Uh, my, my, uh, my, my, y es que no te puedo alcanzar Y no dejo de pensar en lo que pueda pasar Si tú me dieras una esperanza para encontrar Una razón de vivir, motivos para seguir Con este amor que me está volviendo loca Hiciendo el cielo a tu lado, quiero tocar Sin importar lo que pueda pasar Mis alas no han encontrado Esa forma de llegar a tu corazón Porque, uh, my, my, sin tu amor My, my, y sin ti My, my, no estoy vivo Si no puedes darme un lugar My, my, déjame ir a buscar quién amar Es que, uh, my, my, no te puedo alcanzar Es tiempo de decidir Si lo que quiero es seguir Pensando cada segundo en lo que me hace sentir No sé si quiero olvidar O junto a ti respirar Con este amor que me está volviendo loco Razones para quedarme Y me dan Razones para marcharte Porque Mis alas no han encontrado Esa forma de llegar a tu corazón Porque, uh, my, my, sin tu amor My, my, y sin ti My, my, no estoy vivo Si no puedes darme un lugar My, my, déjame ir a buscar quién amar Porque, uh, my, my, sin tu amor My, my, y sin ti My, my, no estoy vivo Si no puedes darme un lugar My, my, déjame ir a buscar quién amar Razones para quedarme Razones para marcharme Porque Mis alas no han encontrado Esa forma de llegar a tu corazón Uh, uh, my, my, uh, my, my Déjame buscar quién amar Uh, uh, my, my Uh, my, my Y es que no te puedo alcanzar Porque, uh, my, my, sin tu amor My, my, y sin ti My, my, no estoy vivo Si no puedes darme un lugar My, my, déjame ir a buscar quién amar Porque, uh, my, my, sin tu amor My, my, y sin ti My, my, no estoy vivo Si no puedes darme un lugar My, my, déjame ir a buscar quién amar Si no puedes darme un lugar Ma, mi, no soy vivo Say, fuckin' O好像 O solamente Si no puedes darme un deud